Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la publicación por parte de Garena para el contenido de esta semana Y pues bueno, en esta publicación aparece una ruleta No se sabe todavía si esto será para la global o solamente para la versión de Garena Pero si es para la global, estará disponible en unas horas Ya que saben que las ruletas normalmente llegan los días lunes Y jueves o viernes son las fechas más o menos donde llegan las ruletas Y pues bueno chicos, también tenemos el pase de batalla Y también ahí pues un poco más información sobre que va a llegar la próxima temporada La nueva arma de temporada Y pues bueno, también vamos a tener posiblemente disponible el día jueves La ruleta del personaje legendario En esta publicación no aparece la ruleta del personaje legendario Pero posiblemente sea porque pueda haber algún cambio Y puede hacer que pueda atrasarse hasta la siguiente semana Así que mejor prefieren no publicarlo Pero en estos días veremos si hay algo o una nueva información sobre esto Simplemente lo publicaré en la comunidad Pero la fecha que tiene esta ruleta es el 25 de mayo actualmente Así que esto puede cambiar Pero veremos en estos días si esto pasa o no Pues bueno chicos, yo me despido Hasta luego, bye queers, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!